Uno lo pone feliz en triunfo y que analiza a partir de sus emociones, pero justo en un partido donde a la vez llega casi nada, nos empatan en la ruta parada, le damos todo el gasto, el equipo tuvo la fortaleza, salió a buscar, consiguió el gol, fue a buscar otro gol, y después tuvo dos jornadas a gol, y no sé qué es lo que me mandó para que vea el resultado. Y esa es la forma que nosotros creemos que jugamos después, los resultados van a tener que deber exclusivamente con la zona de contundencia que es la que le tendría que ayudar. Por suerte hoy ganó el que más propuso y que ganamos un partido extremadamente complejo con un rival, y como yo lo había denunciado en la previa, había ganado en Barcelona, había empatado del equipo de Madrid, un rival muy difícil de quebrar.